Bienvenidos a un momento de vivir y viajar Cruce del río San Juan de Oro, Ciénaga, Jujuy, Argentina Cuando una fuerte tormenta con pedrea nos sorprendió en el departamento Santa Catalina debimos inesperadamente hacer noche en la localidad de Ciénaga Ciénaga está ubicada en la provincia de Jujuy, cuenta con menos de 100 habitantes Se emplaza a unos 3 kilómetros del límite con Bolivia y prácticamente a la orilla del río San Juan de Oro Amanecimos en este tranquilo poblado Asunción y Eustaquia nos habían conseguido alojamiento En la mañana nos pidieron que los alcanzáramos hasta Abrapampa Así salíamos y nos despedíamos de Ciénaga Pero antes de alcanzar la ruta debíamos superar un desafío en forma conjunta En la noche habíamos intentado atravesar el río y este venía muy muy crecido y con un gran caudal Asunción nos alertó que debíamos ser muy precavidos para no quedar atrapados en la arena Así se cruza normalmente el río San Juan Una única lengua de agua de escasa altura En la otra banda del río las camionetas todavía estaban estacionadas No se habían atrevido a pasar Si bien el caudal había disminuido el río lucía mucho más ancho y con varias corrientes de agua Ceci, Eustaquia, Asunción como así también un pastor que vive a la orilla del río comenzaron a recorrerlo para indicarme por dónde debía avanzar Nos lanzamos al agua marcando una nueva huella para el cruce Eustaquia, con cortos y ágiles pasitos corría delante de la camioneta para marcarme el camino Uno a uno fuimos avanzando para cruzar cada uno de los brazos que el río había formado sobre su cauce Cuando alcancé el centro del ancho cauce me detuve a limpiar las cámaras y también para observar por dónde debíamos seguir Como en una tarea perfectamente organizada mis veedores o ayudantes se habían esparcido a lo ancho del cauce indicándome el camino Como ven en este vídeo no hay demostraciones de grandes capacidades de manejo ni tampoco arriesgadas maniobras de 4x4 simplemente quise mostrar la tarea en conjunto la hombría de bien de la gente del lugar siempre dispuesta a colaborar Poco a poco nos íbamos acercando a esa orilla que la noche anterior parecía lejana e inalcanzable que choas ofren pinquillos que acompañen las carcas los entre sus tres tonos en toda su extensión las cuerdas del charanco que alegres de las notas el golpe de las cajas convertirá en canción ya estábamos en los últimos metros la costa del río estaba allí la tierra firme la posibilidad de seguir desandando caminos en una maravillosa tarea en conjunto lo habíamos logrado al bajarme de la camioneta no pude menos que estrecharme en un abrazo con Asunción eustaquia más reacia en las fotos deambulaba por allí nuestro amigo el pastor también se sumó a una última fotografía hasta el próximo momento vivir y viajar suscríbete a nuestro canal y seguí viajando con nosotros